...publica dominicana, como en materia de béisbol para Colombia. Entonces, nada, gracias por recibirnos. Y nada, era para que conociera a los muchachos. Ya hemos hablado en varias ocasiones, como ya les comento, con Nuno Boa y todo el equipo. Hemos hecho con mucho gusto los aportes necesarios para que esta articulación sea una realidad. Qué bueno que hagan un equipo representativo, no solamente del béisbol, sino también del Ministerio de Deportes. Y como que ganan bien compacto. Y la República Dominicana es una industria del mejor. Qué bueno que están haciendo estos vínculos de trabajo, de colaboración y de aprendizaje. Yo siempre digo que lo importante no es aprender y quedarse uno solo con todo lo que aprende, sino poder compartir lo que uno aprende con los demás. Hola para todos, yo soy Ariel Caicedo, vengo de Colombia, de parte del Ministerio de Deporte Nacional en Colombia. Estamos aquí para la visita del intercambio cultural deportivo que hemos tenido a través del Ministerio del Deporte Dominicano, a través del comisionado de béisbol del señor Nuno Boa. Y bueno, intercambiando ideas, intercambiando este apoyo de cooperación mutua internacional. Hola, soy María Fernanda Villa Castaño, asesora del director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio de Deportes de Colombia. Este intercambio ha sido muy importante, sobre todo visitar el Ministerio de Deportes Dominicano para así fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos ministerios. Entendemos que este es un país con mucho turismo deportivo, al igual que Colombia, y es importante fortalecer estos lazos. Mi nombre es Ariel Zambrano Mesa, soy el gerente de deporte del departamento de Bolívar, y muy agradecido y complacido con este recibimiento que nos hace el Ministerio del Deporte de la República Hermana de Dominicana, dentro del marco del convenio de articulación, de compartir experiencias. Gracias al señor ministro Kelvin Cruz por esta acogida, este gran recibimiento en estar liderando esta política deportiva aquí en República Dominicana, y que más queda que seguir estrechando estos lazos.